Hola, queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Andercel y Keran Bursin fueron vistos nuevamente de vacaciones en las Maldivas. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Andercel y Keran Bursin, una de las parejas favoritas del mundo de la televisión turca, fueron vistos nuevamente en secreto mientras estaban de vacaciones en las Maldivas. Estas vacaciones románticas del dúo crearon un gran impacto en el mundo de las revistas y fueron recibidas con entusiasmo entre sus fanáticos. Andercel y Keran Bursin se conocieron y se enamoraron en la serie de televisión Senkal Kapn, en la que compartieron los papeles principales. La armonía y energía que mostraron a lo largo de la serie se ganaron el corazón de la audiencia y rápidamente se difundieron rumores de que la pareja había iniciado una relación en la vida real. La pareja, que mantuvo su relación en secreto durante mucho tiempo, se encontró con una gran avalancha de amor cuando finalmente confesaron su amor. Sus vacaciones en las Maldivas revelaron una vez más lo fuerte y especial que es este amor. Los románticos momentos de la pareja fueron captados por los paparazzi en esta exótica isla rodeada de arenas blancas y mar turquesa. Las imágenes incluyen momentos en los que Andercel y Keran Bursin caminan de la mano, nadan juntos en el mar y disfrutan del sol en la playa. Uno de los momentos más destacables de la pareja durante sus vacaciones fue la cena romántica que tuvieron al atardecer. Este momento especial, en el que Hand vestía un elegante vestido blanco y Keran la acompañaba con una elegante camisa, recordaba a un cuento de hadas. El paseo por la playa después de la cena y el tiempo pasado junto al fuego revelaron una vez más lo comprometidos que están la pareja el uno con el otro. Estas vacaciones de Andercel y Keran Bursin estuvieron llenas no sólo de momentos románticos sino también de diversas aventuras. La pareja exploró las bellezas del mundo submarino buceando en los famosos arrecifes de coral de las Maldivas. Nadar con peces y pasear entre coloridos corales fueron algunos de los recuerdos que hicieron que sus vacaciones fueran inolvidables. Durante las vacaciones, Hand y Keran no se alejaron de las redes sociales. La pareja regaló a sus fans pequeños vista a shows de sus vacaciones con las fotografías que compartieron en sus cuentas de Instagram. Estas publicaciones recibieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Los fans mostraron su amor y apoyo compartiendo la felicidad del dúo. Las vacaciones de Andercel y Keran Bursin en las Maldivas también renovaron el compromiso mutuo y el amor de la pareja. Esta escapada que encontraron entre sus apretadas agendas de trabajo y proyectos fortaleció aún más su relación. Cuando regresaron a Turquía después de las vacaciones, los fans de la pareja continuaron siguiéndolos aún más de cerca, bajo la influencia de estos recuerdos románticos. Estas inolvidables vacaciones de Hand Ercel y Keran Bursin en las Maldivas ocuparon su lugar en el mundo de las revistas como un recuerdo del que se hablará durante mucho tiempo y que no se olvidará. Esta escapada romántica reveló una vez más el amor y la devoción mutua de la pareja e inspiró a sus fanáticos. El amor de Hand y Keran sigue estando lleno de recuerdos de cuento de hadas no sólo en las pantallas sino también en la vida real. No olvides suscribirte a mi canal para seguir las novedades y estar informado de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, adiós. Gracias. 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 Gracias.